Bien, seguimos informando en ProIndustrias y ahora ya tenemos el gusto de saludar a Bruno de Felipe de Asepi porque queremos hablar acerca de la crisis por la que atraviesa el país y también el impacto en el sector de los emprendedores. Bruno, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, realmente estamos muy atentos a lo que está pasando, muy preocupados por todo lo que estamos viviendo en estas horas. No es algo que hay que dejar pasar y pensar que va a ser algo que se va a solucionar solo. Hay que ocuparse de que esto se solucione y bueno, la gran responsabilidad también es el señor presidente en este momento. Bueno, ¿se han reunido, han hablado con los diferentes gremios para también tener una postura, digamos, ante esta situación? Sí, en general. Hemos conversado a medida que avanzó el fin de semana, cómo se pudo con distintos dirigentes, distintos gremios, tanto de las pymes como también de otros gremios del sector empresarial. Y realmente hay una variedad de puntos de vista sobre lo que se está viviendo en este momento. Pero nosotros como ACEPI vemos, por supuesto, con mucha preocupación que esto desemboque en mayor inestabilidad política, mayor inestabilidad económica. Pero realmente si es que no se toman medidas drásticas para corregir el rumbo de la actual administración, va a ser inevitable que se hagan los cambios que se están pidiendo. Y bueno, eso tendrá consecuencias que tendremos que abordar y tendremos que hacernos cargo de eso la ciudadanía. No nos queda otra si es que las autoridades no toman las medidas que corresponden y que se le están pidiendo claramente. Porque no es que se le está diciendo para que ellos evalúen y vean, no. Le dijimos con todas las letras a este gobierno lo que nosotros consideramos es fundamental que se empiece a hacer para que este gobierno pueda recuperar al menos una pizca de credibilidad y pueda volver a gobernar. Y en este momento de tanta dificultad como es un momento donde hay familias que están desesperadas pidiendo por medicamentos, que están desesperadas con su gente en hospitales, en terapias. Realmente es un momento de encontrar la forma como paraguayos de solucionar esto, de exigir a las autoridades que se pongan a la altura de la situación y que efectivamente nos den una salida pacífica a esta situación que se está viviendo. Pero depende de las autoridades. Eso es muy importante que quede súper claro. Depende del señor presidente de que él escuche a todas las personas que están levantando su voz, que no son un sector solamente, un sector privilegiado, un sector que quiere defender sus intereses sectoriales. Todo lo contrario. Es la ciudadanía la que se está levantando. Y esto es algo que debe escuchar un gobernante. Es su responsabilidad como estadista a cargo de nuestro gobierno. Y esperamos que así sea. De verdad, ese es nuestro sueño. Que realmente el presidente se pueda dar cuenta y pueda hacer los cambios. Y bueno, mucha gente dice, no, eso es imposible. Él ya no se va a dar cuenta. Él ya no va a hacer. Ojalá, ojalá nosotros no estemos equivocados y ojalá ese sueño no sea una cuestión utópica. Ojalá Mario Aldo Benítez pueda darse cuenta de lo que tiene que hacer hoy y lo haga de manera expeditiva, demostrando una voluntad de transformación real que es la única opción para que este gobierno continúe. Bueno, ¿estarían lanzando algún comunicado también desde ACEP y sumándose a los demás comunicados de los otros gremios, Bruno? Sí, vamos a salir también con una postura muy clara sobre lo que creemos que es necesario en este momento. Definitivamente el fin de semana ya estuvimos ofreciendo ideas, proponiendo alternativas para recuperar la credibilidad de la ciudadanía, que creemos es algo muy importante. Y bueno, hasta ahora hubo tres cambios de ministros que todavía, bueno, ahora probablemente se anuncien quién no van a hacer, pero hay cosas simples que todavía no se hicieron. ¿Cómo puede ser que Rolón siga en el Ministerio de Salud cuando él fue el principal responsable de los grandes problemas de ese Ministerio de Salud? Eso demuestra que no es simplemente sacar a la cabeza lo que estamos pidiendo, sino que hacer transformaciones de fondo. ¿Cómo puede ser que cuando inició esta pandemia y cuando se dio un cheque en blanco de 1.600 millones, se prometió el oro y el moro, como se dice? El vicepresidente de nuestro país dijo que él iba a liderar el proceso de transformación del Estado. Bueno, no pasó nada de todo eso. Y es absolutamente entendible que toda la ciudadanía esté harta y esté reclamando, como está reclamando en las calles. Y si no hay decisiones de transformar el Estado, como se había prometido ya, cuando nosotros todos los ciudadanos dimos ese cheque en blanco, va a ser muy difícil revertir esta situación y esperemos que no se tenga que llegar a mayor. Bueno, Bruno, muchas gracias, como siempre, por estar del otro lado, también por brindarnos la postura desde ACEP y vamos a seguir comunicados más adelante también para saber cómo va todo este proceso de crisis en nuestro país. Muchas gracias y que tengas buen día. Gracias.